Hola, buenas tardes a todos. Un placer recibiros aquí en este ministerio, en el lucernario del ministerio, que es el sitio que utilizamos para las grandes ocasiones aquí. Yo soy María José Falueso, soy la subdirectora de promoción alimentaria y quiero en primer lugar disculpar la ausencia del director general que tenía que haber estado esta tarde, pero por razones de agenda ha sido imposible que os pueda recibir. También quiero agradecer la presencia de todos vosotros aquí, el entusiasmo que habéis manifestado al acudir inmediatamente a nuestra convocatoria, que ha sido también en tan breve tiempo organizada. Y, por supuesto, agradecer a José Luis Martín su colaboración y su presencia aquí esta tarde para daros una verdadera clase maestra, ya es conocido y reconocido como gran experto quesero y, por supuesto, que le agradecemos enormemente que quiera colaborar con nosotros. Ya lo hace participando como catador en nuestros premios a los mejores quesos de España y se ha prestado también a colaborar con nosotros esta tarde. Nada más un par de palabras para poner esto un poco en contexto. Sabéis que esta semana se celebra el Día Internacional Lácteo y en el marco del Día Internacional Lácteo y de toda la semana estamos organizando una serie de actos promocionales en el Ministerio que fundamentalmente tratan de poner en valor la leche y los productos lácteos. Sobre todo queremos que el consumidor llegue a valorar estos productos y entendemos que nuestros quesos tienen un enorme recorrido todavía particularmente en manos de la restauración. Es decir, es un producto que se puede presentar mejor a los consumidores, que se puede explicar mejor y al que podemos sacar bastante más valor añadido, tanto vosotros como nosotros. El acto de esta tarde en realidad trata de eso, de llevaros o acercaros un poco más al mundo del queso. Intentar que entendáis que el queso es un producto que merece la pena tener en vuestros establecimientos como algo precioso y algo digno de presentar de manera adecuada a los clientes y que os puede dar muchas satisfacciones a vosotros y a los clientes también, que esperan seguramente un consejo y una idea de cómo aprovechar mejor el queso. No solamente comerlo, como dice muchas veces José Luis, sino disfrutarlo. En realidad esta tarde vamos a tener aquí en un par de horas ocasión primero de ver cómo debe incorporarse el queso en la restauración, entiendo. Luego pasaremos a una parte de análisis sensorial y de cata de quesos para acabar con la presentación de los quesos. Fundamentalmente queremos que sea práctico y sobre todo útil para vosotros y que lo disfrutéis. Muchas gracias por vuestra atención y que sea grata la tarde para todos. Muchas gracias, muchas gracias. No, no tengo aquí ya. Bien. Buenas tardes. Yo espero hoy dárselas con queso. Lo digo porque últimamente es verdad que el mundo del queso está tomando un bastante protagonismo, sobre todo en el tema de la restauración, a pesar que sigo diciendo desde hace años que es la gran asignatura pendiente de la restauración española, porque estamos viendo muchas veces en libros de gastronomía, no sé, cardos de tal con parmillano rellano, cuando tenemos quesos que le pueden sustituir o incluso ennoblecer y ensalzar. Entonces, un poco la idea es eso de redescruir, porque se trata de eso, el mundo del queso y sobre todo basándonos en los quesos artesanos de España, que debo recordar ante todo que tenemos 27 denominaciones de origen, una indicación geográfica protegida, 88 quesos tradicionales que se hicieron en el año 89 en el catálogo, en el primer catálogo que hizo el Ministerio de Agricultura y ahora yo creo que estamos por los 150, 180 variedades de queso y va en aumento, con lo cual, después de Francia e Italia, somos el tercer país europeo con mayor número de denominaciones de origen y de variedades. Y dicho esto, vamos a pasar un poco, voy a hacer un, lo he dividido en tres partes, en una exposición teórica de lo que es, pues yo entiendo que debería ser el queso en la restauración. Luego pasaremos a Catar, hemos elegido 10 quesos, un poco representativos, tanto en leches como en texturas, con ubicaciones geográficas. Y por último también haré algunas recomendaciones, sobre todo en el tema de utensilios, cortes, presentaciones, porque yo creo que es bastante importante, ¿no?, para, sobre todo, para tratar de llamar la atención y de que el cliente, en cierto modo, se quede un poco sorprendido. Esa es un poco lo que tenemos que tener, la capacidad de sorprender al comensal. Muchas veces, puedo decir que hace un año en un hotel, como digo yo, de cinco estrellas, ubicado en la zona de La Mancha, cinco quesos y ninguno era manchego. Con eso ya digo bastante. Y quiero un poco hacer hincapié en esto porque es que nos movemos ahora, estamos en un momento del tema de que todo es precio, precio, precio y todo número, número, números y las personas y la gente que hay detrás como que nos olvidamos. Y le puedo demostrar a cualquiera la relación calidad-precio de cualquier queso español en comparación con otro, porque a veces, muchas veces, estamos pagando agua o a lo mejor otro tipo de producto. Bien, y dicho esto, yo quería pasar a... Bien, un buen queso es la suma de muchos pequeños detalles, es decir, el entorno, el manejo, la higiene, la alimentación, el saber hacer. La higiene, es decir, nunca ha habido una garantía como ahora, por ejemplo, para la leche y para los quesos de leche cruda, por ejemplo, también ahora. Es decir, tenemos total, total y absoluta garantía. Los animales están saneados, están certificados, con lo cual estamos en un momento óptimo para elaborar ese tipo de quesos y, evidente, pasturizado todavía con mucho más motivo. Y, sobre todo, también el saber hacer. Igual, estamos en el cambio ya generacional. Hace los años 80 los ganaderos se convirtieron en queseros, muchas veces porque no había más remedio, porque sanidad venía dando caña. Pero ahora ya viene la generación del conocimiento, gente ya preparada, formada. En fin, biólogos, veterinarios que están empezando a hacer cosas nuevas, productos nuevos, pero dentro de las deos también, o de los quesos tradicionales, también están empezando a hacer cosas nuevas. Y os puedo asegurar que en los próximos 4 o 5 años va a ser una explosión de variedades y de productos totalmente diferenciados. Se traduce en quesos de calidad todos esos aspectos. Es decir, ¿cómo los podríamos clasificar? Fijaros que yo a lo mejor a alguno le voy a romper el mito, ¿no? Porque lo del concepto de semicurado, curado, está un poco obsoleto. Y pongo dos ejemplos, nada más. Un queso de tres meses de vaca no tiene nada que ver con un queso de tres meses de oveja. La leche de oveja está todavía un queso joven y el de vaca ya está evolucionado. El formato no tiene nada que ver un queso de un kilo con un queso de tres kilos. Con lo cual, también incluso la propia industria, a lo mejor a partir de dos meses lo llama semicurados, otros a partir de cuatro. Bueno, vamos a ir viendo también aspectos, sobre todo visuales, a través de los sentidos y vamos a ir viendo también cómo los podemos reconocer o clasificar por el tipo de leche, vaca, cabra, oveja. Evidentemente, los de mayor consumo son los quesos de mezcla. Es decir, lo que son los quesos con adicción de origen tradicionales o nuevos quesos artesanos representan muy poco sobre el volumen total. El tratamiento térmico. Ya empezamos a diferenciar. Existen quesos de leche pastorizada. Aquellos que han sufrido un tratamiento térmico podríamos decir que desaparece la flora perjudicial, pero también desaparece parte de la flora buena, podríamos decir, que pueda servir para darle aromas. Y quesos de leche cruda, aquellos que han sufrido un tratamiento térmico mayor de 40 grados. Básicamente, en sabores, texturas son muy parecidas, pero en sabores podemos decir que los quesos de leche pastorizada tienen menos intensidad de sabor y los quesos de leche cruda tienen, es decir, como más recorrido, más paso en boca. Ojo, también digo que a veces nos hemos encontrado queso de leche cruda, que da pena. Con lo cual, también no quiero decir en este sentido de que cada uno tiene sus extractores y sus seguidores. Es decir, depende de los gustos y también en una tabla de quesos tiene que haber un poco de todo. Las familias, dependiendo de la tecnología de fabricación. Básicamente, depende de la cantidad de cuajo que echemos y de la temperatura y del tiempo, vamos a desarrollar tres tipos, o tres sí, tres tipos incluso de texturas. Texturas, en el caso de los quesos frescos, primero serían hablar de los quesos frescos. Fijaros que en España el tipo de queso fresco tradicional, el tipo burgo, servilleta, son quesos, decimos, con cuajo, quesos de coagulación enzimática, los enzimas del cuajo. Que también en los años, yo creo que en el año 90, por ahí, empezaron los quesos blancos pasteurizados, quesos que tienen mayor poder de conservación y tienen una, podríamos decir, una doble pasteurización. También se obtienen por ultrafiltración. Y luego estarían los quesos frescos ácidos, que son más típicos del norte de Europa. Aunque es verdad que en España tenemos, por ejemplo, dos quesos tradicionales, el cebreiro, que tiene de una acción de origen, de Galicia, y el de Babilaciana, de León. Son quesos poco tipo quark, suiz, para que nos entendamos, ese tipo de tecnología. Los quesos de coagulación enzimática son los más numerosos del país. Cuando hablamos de enzimática, se refiere a los enzimas del cuajo. Y siempre son quesos, la leche puede ser cruda o pasteurizada, es básicamente la mayoría de la tecnología que se utiliza en el país. Y de lo que se trata es de calentar la leche, cuajarla en un determinado tiempo corto, 30 a 35 minutos, luego para evacuar el suero, y luego también se prensa. Es decir, necesitan un trabajo físico para poder sacar el suero. Corte con la lira, prensado, desuerado, y luego final prensado. Decimos que esto es un poco las características. Fuertación del cuajo, poco tiempo de coagulación, trabajo físico de la cuajada. Por contra, con este tipo de tecnología donde el cuajo actúa bastante, tenemos quesos formatos muy grandes y que además se conserva mucho tiempo, cuanto más extracto seca sea mayor. Es decir, un queso manchego, por ejemplo, con 12 meses tiene un extracto seco muy alto, con lo cual el poder de conservación será mucho mayor que un queso con 3 meses. También, por ejemplo, en el tema de la conservación, evaluaremos un poco del vacío, porque parece que es la panacea y el vacío, cuidado con él. Los quesos muy curados con altos extractos secos funcionan, pero los quesos jóvenes, ojo, porque cambia totalmente la textura y se modifica el sabor. Y sobre todo en ciertos tipos de quesos. Dentro de ese tipo de queso hay otros quesos también donde hay una fuerte acción del cuajo, pero ya se prensa menos. Es decir, se trata de tener más humedad en el queso para que quede más mantecoso. Decimos una textura entre semiblanda, semidura. El queso de Murcia Albino, Tetilla, San Simón, Lardugier de la Cerdeña, nata de Cantabria, son quesos que se prensan más o menos, que antiguamente se compactaban a mano, hoy en día ya se utiliza en prensa, y son quesos, evidentemente, formatos también más bien pequeños, y por contra de tener más humedad, el poder de conservación es menor. Con lo cual, claro, si yo a un queso de Murcia le doy un año de caducidad, a los 3 meses eso está, vamos, no va a pasar nada, no nos va a pasar nada, pero no se corresponde realmente con las texturas. Ojo con esto también, con lo de las fechas de caducidad, porque hay una obsesión, es que quiero que me des 4 meses de caducidad. No, no, si yo te doy 4 meses, pero es que el queso de una torta en un mes se va. Es decir, se pone amoníacal o se pone duro como una piedra. Es decir, no pasa nada, se puede comer, pero no conserva las características que son inherentes a ese tipo de queso. ¿De acuerdo? Quesos sin prensar, ya aquí hay una ligera acidificación de la leche. Esto podemos decir ya que son los nuevos quesos que se empiezan a elaborar, un poco parecido a Brie Camembert, la tecnología, para que nos empezamos un poco a entender. Se pueden utilizar diferentes tipos de flora de superficie, mos, levaduras, bacterias, el rojo. Y hay una acción ya, decimos, de la flora de afinado. Es decir, la flora de afinado que va a contribuir a modificar la textura y el sabor. Es decir, los mos esos que vemos encima en la corteza son los que van a modificar también luego el queso. Evidentemente sacaremos también, así como los anteriores tenemos texturas más o menos elásticas, que yo puedo utilizar incluso el queso para carpaccio, en este tipo de quesos no podré cortarlos muy finos, porque si no se rompen, se desmenuzan, tienen a ser texturas friables, desmenuzables. También dentro de esas características estarían los quesos azules, lo que pasa con una peculiaridad. Ahora, lo que hacemos es sembrar, se siembra con penicillium, la leche y también las cabas o las cuevas se caracterizan por una medida ambiental muy alta, en torno al 100%, y renovación de aire, los famosos soplidos. Hay circulación de aire del exterior al interior, se carga de oxígeno y eso favorece la penetración y el desarrollo del penicillium dentro, que va a modificar también la textura y sobre todo el sabor. La grasa va a hacer una lipólisis muy intensa, dependiendo de la temperatura y del tiempo. Por eso a veces también los quesos azules muchas veces están demasiado agresivos al paladar y un queso azul tiene que picar, pero al final, no al principio, para que desarrolle todo su aroma, todo su sabor. También va a depender un poco del tiempo de maduración. Evidentemente, un formato muy pequeño de azul va a desarrollar su maduración o su afinado muy rápidamente y va a tender a estar amoníacal. Con lo cual, ojo con esos quesos porque a veces, muchas veces los compramos y están un poco pasados. Lo digo porque es que evolucionan muy rápidamente. Mirad bien la fecha de caducidad y sobre todo por el olor. Cualquier síntoma de mucho amoníaco son quesos que ya están en un avanzado grado de maduración. Esto es una categoría exclusivamente nuestra. Es decir, no hay solamente la zona de Portugal y Extremadura. Los quesos con cuajo vegetal, porque el cuajo vegetal tiene también otra acción totalmente diferente en la leche que el cuajo animal. El cuajo vegetal lo que hace es, en igualdad de condiciones, hacer la leche o el queso más cremoso. Es decir, por eso se hacen las afamadas tortas. En cierto modo, era un defecto de fabricación, porque el quesero quería hacer un queso de larga conservación, pero por el frío, por el tiempo y también por la flor del cardo, se llegaba a esa proteólisis tan intensa que es lo que hacía también que se desarrollaran. Tenemos tres denominadores de origen, torta del casar, queso de la serena, que contempla la torta, y también el queso de guía en Gran Canaria, que también se elabora con el cardo silvestre. Hay más, han salido ya nuevas tortas, que no están acogidas a ninguna de hoy, pero sí que es verdad que en el tema de la restauración seguramente las conoceréis. Formatos pequeños, tortas también incluso con penicilio en blanco, que también dan mucho juego, también sobre todo por el formato. Y esto sería un poco la coagulación ácido-lástica, los famosos rulos de cabra, para que nos entendamos, el extremo de lo que sería la coagulación del queso manchego, una enzimática, es decir, muy poco cuajo, la leche se deja acidificar durante 24 horas aproximadamente, y esa acidificación con muy poco cuajo hace que la leche se cuaje, y evidentemente no puedo cortar, no puedo manipular, de hecho se va cogiendo con un cocharón y se va depositando en el molde, que se va deshorando por su propio peso, porque son moldes que tienen muchos agujeros, la leche está muy ácida y la acidez favorece el deshorado. O sea que es lo que hace que luego esos quesos queden blandos, cremosos, fundentes, que al estar muy ácidos rápidamente la flora se va a implantar, es decir, esa flora, que decimos de afinado, penicilio, un geotric, un etcétera, literalmente se come el ácido láctico y lo que va haciendo es modificar la textura y el sabor, y al final lo que hace es esto, tenemos como dos partes diferenciadas, la parte del cerco y la parte del corazón. Podemos ver el estado de maduración del queso por el color del cerco, cuanto más oscuro sea, más tiempo de maduración tiene, es decir, cuando es joven está todo blanco y la corteza también está terciopelada, da una sensación como de champiñón fresco, a medida que se va arrugando, que se va poniendo oscuro, el queso va evolucionando, con lo cual, igual, hablamos de la vida del queso y tenemos que saber también en qué grado de evolución está para saber utilizarlo, es decir, hay quesos como esos que a lo mejor en cierto momento los puedo dar con corteza, pero en otros momentos le tengo que quitar la corteza porque es demasiado agresiva al paladar, entonces eso también lo tenemos que saber para saberlo diferenciar. En la maduración del queso hay que tener en cuenta también el igual tamaño y tipo de fabricación, es decir, los quesos que son mucho más grandes, evidentemente, tardan más en madurar y por el contenido graso, cuanto más grasa tiene la leche, la maduración se retrasa, tarda mucho más, pero por contra también la conservación es mucho más. Y otra cosa importante también, el tema de los aromas y los sabores. Los aromas se fijan en las grasas, por eso, claro, los quesos cuanto más grasos, que también viene determinado por la alimentación de los animales, es decir, cuando los animales, por ejemplo, hacen pastoreo, se mueven, el perfil de ácidos grasos insaturados es mucho mayor que en animales que están en estabilación permanente. Lo digo porque hago un poco alusión también al tema de nuestras razas autóctonas, que muchas de ellas, evidentemente, dan una producción mucho, mucho menor, pero la calidad de la leche, es decir, necesitamos menos litros. Y es verdad que es una cosa que también hay que defender porque realmente en eso se basan nuestros quesos tradicionales, en una raza, en un entorno y en unas gentes. En el caso, por ejemplo, de los quesos de cabra, la leche de cabra, generalmente la que en España está por encima de la francesa, de hecho, nuestros quesos de cabra siempre son mucho más mantecosos, más untuosos y con más sabor, en igualdad de tipo de queso. La temperatura de maduración, temperaturas bajas de maduración, se obtienen que son mucho más suaves. Evidentemente, por ejemplo, cuando maduramos a muy baja temperatura, también decimos un poco al principio el concepto del queso curado, queso viejo. El queso viejo tiene 12 meses, pero si ha madurado a 4 grados o 6, organolécticamente se va a comportar a lo mejor como otro que está a 12 grados. Por eso es tan importante saber muy bien al corte, viendo el perfil del queso, el color, como veremos a continuación, más o menos podemos evaluar el grado de maduración que tiene. Sí que es verdad que también, dependiendo de si somos fieles a una empresa o a un producto, sí que vamos a ver también cómo evoluciona el queso y cuál es el grado de maduración. Los quesos de menor contenido graso maduran antes. Evidentemente, un queso, por ejemplo, de leche desnatada, es un queso bastante insípido, la textura se pone dura y se tiene que comer rápidamente porque si no evoluciona mal en el tiempo. Cuanto más los formatos de tamaño pequeño y de menor altura maduran antes. Es decir, formatos, texturas blandas, quesos, formatos muy pequeños, vamos, es algo efímero. Es que se van rápido, se ponen rápidamente amoniacales o se ponen duros como una piedra. Todo va a depender también de las condiciones del frigorífico. Normalmente la cámara es fría, seca, roba humedad al queso. Pensad que estamos hablando entre un 85-90% de humedad, más o menos la humedad adecuada para el tipo de queso. Muchas veces, si no lo envolvemos adecuadamente, lo dejamos unas horas y el queso se agrieta, se raja y pierde un poco las características que son inherentes. Los quesos de textura blanda o semiblanda maduran en menor tiempo. Hay como dos evoluciones en el queso. Las texturas blandas tienen dos evoluciones. Una, amoniacal, y más cuando está sin presencia de oxígeno, cuando están tapados, encerrados. Si yo envuelvo el queso, una torta, por poner un ejemplo, en plástico y lo dejo en la cámara, se me va a poner amoniacal en el tiempo y se va a poner muy blando, prácticamente licuado. Pero va a ser un queso, hablamos ya a lo mejor dos meses. Sin embargo, si yo le quito el plástico y lo dejo en un sitio seco, esa torta se me va a poner dura o semidura. Con lo cual, también va a tener una percepción del amargo muy alto y la textura no va a ser la adecuada. Entonces, igual estos quesos tienen un grado de evolución. Una torta de este tamaño, seguramente después de dos meses, como máximo, a cuatro grados, y con una humedad ambiental alta. En el momento que empezamos a notar olor amoniacal, ya está un poco degradándose. Entonces, esto es importante porque, evidentemente, al tener más humedad, también el tiempo de conservación es menor. Esa es una cuestión lógica. Por eso no podemos aplicar siempre el mismo criterio, es decir, el mismo filtro para todos los quesos. Es decir, porque una torta que es semicurada en una torta. No tiene ningún sentido. Resumiendo, se activa la maduración con una temperatura alta, con un menor contenido graso, con un formato pequeño y de poca altura, con texturas semiblandas y blandas. Y, por contra, el queso madura, tarda más en madurar, a baja temperatura, mayor contenido graso y formatos grandes y altos. Es verdad que también la temperatura de maduración influye también en las características organolécticas del queso. Temperaturas muy bajas, siempre hay una pérdida de características organolécticas. Estamos hablando por debajo de 6 grados, 7 grados. Generalmente, los quesos de maduración o los quesos afinados, su temperatura oscila entre 8 y 14 grados. El cuidado del queso, esto es importante, es un producto vivo que evoluciona en el tiempo y que, además, fuera de su lugar de maduración o conservación, puede plantear problemas. Y, de verdad, si os queréis meter en este mundo del queso y dar una cosa diferente o tener la capacidad de sorprender al comensal, pues, como digo, todo tiene su tiempo. Yo creo que le tiene que gustar a uno, tiene que poner ganas y tampoco hay que complicarse demasiado la vida. Ya veréis cómo vamos a poner desde platos o, decirlo, tablas muy sencillas a tablas más sofisticadas, dependiendo también de lo que se quiera implicar uno. El queso en la cámara de frío, sin protección, se reseca y pierde sabor. Es decir, siempre van a estar mucho mejor protegidos. Y, de hecho, cuando el queso hagamos cortes, cuñas, automáticamente los envolvemos y al frigorífico. Si uno va, por ejemplo, a Francia y ve todos los quesos expuestos, todos los quesos por la noche se recogen, se envuelven, se meten en frío, por la mañana se quitan, se vuelven a sacar, para que estén impecables y en su punto. Es decir, esa es un poco la manera de que tengamos en cuenta todo eso. El aire frío no incida en los quesos y también, igual, en una cámara, por ejemplo, que tengamos, pondremos arriba los quesos más duros y los quesos más blandos y más delicados abajo, porque la humedad abajo siempre es mucho más alta que arriba. Y, sobre todo, también dependiendo un poco del tipo de evaporador. Si hay un evaporador estático, no mueve tanto el aire como uno dinámico. Es decir, los dinámicos que mueven el aire, si trabajan a muy baja temperatura, resequen demasiado, con lo cual tienen que estar más protegidos todavía el queso. Es mucho mejor envolverlos en papel que en fil, porque cuanto más grueso sea y también cuanto más delicado sea, más blando sea el queso, mejor hay que protegerlo. Cuanto más blanda la textura, también más humedad necesitará para una buena conservación. De hecho, bueno, pues si queremos conservar queso de pasta blanda o queremos afinar, yo, normalmente, en formato muy pequeño, siempre recomendamos, a lo mejor, cada 15 días pedir, pero con dos lotes diferentes, uno de 7 y, a lo mejor, otro de 14, para que el queso luego se pueda ir afinando en la cámara, porque también se puede hacer, básicamente, aportando humedad. ¿Cómo lo aportamos? Un trapo ligeramente humedecido, envolvemos los quesos y el queso va evolucionando perfectamente. Los quesos azules, las tortas y las pastas blandas son los más delicados y los que más rápidamente evolucionan, porque llegan a producir sabores sucios, los quesos picantes y amoniacales. Estamos muy acostumbrados, sobre todo los azules, bueno, a mí se me dio la memoria el Cabrales, podemos estar contando muchas historias, y yo siempre digo que un buen queso azul pica, pero no al principio, sino al final, lo mismo que un buen queso curado. Es decir, pensar también que hemos pasado un poco de, hace 40 años, en que las leches daban, como digo, dejaban mucho que desear, no había tampoco conocimiento, era tradición. Es decir, el quesero o el ganador hacía su queso y cuando le salía mal, es que ha sido la luna. No, no, no es que ha sido la luna, es que hace calor o es que no ordeñas delicadamente, por no decir otra cosa. Entonces, claro, eso ha cambiado bastante. Entonces, sí que es verdad que en el tema de los quesos azules también cada vez han evolucionado más y, vamos, de hecho, el que vamos a probar hoy es un queso relativamente joven, comparado con otros, para que veáis también cómo también mejora también la textura y el sabor y tenéis mucho más juego. Esa es la clave. O sea, tenéis que saber o conocer más o menos bien las características de cada queso y en función de eso saber lo que queréis pedir. No se trata de pedir, no, yo quiero un manchego semi. No, no, quiero un manchego de 4 meses de maduración, que no tenga más de 10 centímetros de altura, que tenga pocos ojos al corte y que estén bien repartidos. Esa es un poco la clave, porque si no, pues una vez a lo mejor, me imagino, pues habrá pasado. Os pueden vender con 2 o con 5 y es que además no es lo mismo, por ejemplo, el queso que se elabora en invierno, que tiene más contenido graso, con lo cual la evolución es mucho menor que en verano, que la leche tiene menos grasa. Entonces, ese es el tema, es decir, siempre un conocimiento exhaustivo del producto, porque en la medida que vosotros podéis exigir, también exigiremos todos y eso al final va a repercutir en el público y en el público final. Y de hecho, yo creo que también estamos en un momento muy bueno, sobre todo para el tema del turismo gastronómico, que está deseando probar cosas nuevas. Y yo os aseguro que cuando uno en un restaurante entra y ve 4 o 5 o 10 quesos diferentes, pues hombre, yo creo que eso llama la atención. En los quesos de pasta dura, si les salgo de moho, es normal, igual, el tema del moho, es que hemos estado siempre con el tema del moho, que era la batalla, esto es moho. Y si le hago queso por dentro, depende de cada uno de lo que quiera, es decir, esto es un queso, por ejemplo, manchego, que está cepillado y luego está lavado, es decir, depende del consumidor, pero que no porque tenga moho es malo, de hecho, en algunos quesos, por ejemplo, el moho aquí le aporta, es decir, influye también en la formación de aromas y sabores. Y claro que sí que este queso, si por ejemplo lo tengo 15 días o por lo que sea, le cae una gotita y se pone un moho verde, no le aporta absolutamente nada, es decir, es que no hay que devolverlo, se limpia, se cepilla y ya está, porque este queso tiene la corteza tan dura que es imposible que pere de dentro. Y en todo caso, si penetra adentro es un poquito, que puede penetrar el moho azul del penicilium roqueforti, que además cuando lo comemos sabe a roqueforti, con lo cual a veces, pues, conviene tener en cuenta y a lo mejor había que devolver quesos, que a lo mejor no reúnen las condiciones adecuadas de textura, de sabor, y nos metemos en cosas que a lo mejor no compensa. Evidentemente, el frotar con aceite de oliva o manteca es una forma también de evitar que el queso se seque y que siga evolucionando. El tiempo de conservación varía en función del formato, formatos pequeños no más de dos semanas, es decir, este un queso tiene tres semanas aproximadamente de corteza enmohecida, leche cruda, y este queso en cuestión de dos semanas ya está moniacal. De hecho, ese queso ya se comería sin corteza, porque si no sería muy agresiva. Los quesos de pasta azul, hasta dos meses, los de tamaño grande, de tres kilos, y los de formato pequeño, nada, dos semanas, tres semanas, pues, se secan rápido, se secan, y también tienden a ponerse todo lo que es la parte del cerco de color oscuro, de color marrón, y eso implica una saponificación de las grasas. Cuando probamos ese cerco oscuro, lo sabe a jabón, rancio, amargo, es decir, ha perdido un poco las características. Tiene que tener un corte todo el cerco, es decir, cuando veamos el queso, viene implantando el penicilio y que sea el color uniforme. Las tortas, igual, tenemos que, puede evolucionar de dos maneras, moviéndose dura y se pueden congelar hasta seis meses. Los quesos de pasta blanda son los que mejor se prestan para congelación, como mal menor. Entonces, conviene tenerlo en cuenta. Los quesos de cabra, formatos igual. Y los quesos de ovejas son los que más tiempo aguantan hasta una temperatura. Aquí estamos también, la temperatura de conservación, entre 8 y 14 grados, si queremos más o menos que siga madurando, y si queremos conservarlo, sería una temperatura mucho más baja. La temperatura de servicio, las tortas son los quesos que más alta es la temperatura, precisamente para minimizar el amargor. Y los quesos de pasta blanda, y los quesos azules, los de menos temperatura. También, todo lo que es el queso, también protegerlo con el fin, para que, en el primer síntoma, se corta la capa. Aquí tenemos también, cada queso tiene su forma de cortar. Los quesos de pasta dura, se pueden cortar todos con el cuchillo de doble mango, o un aparato moderno, un white cheese se llama, que es un aparato inglés, que también sirve para cortar todo tipo de texturas. Las texturas blandas, semi-blandas, cortezas húmedas, siempre con hilo, con lira, porque con cuchillo se van a romper. Las texturas blandas, en el caso del camembert, por ejemplo, con el cuchillo de doble mango, o con lira. Las tortas con la navaja, y se van sacando la crema. Esto es importante, el servicio del queso, porque, así como en Francia existe la figura del afinador, también como postre, en España hay un poco de todo, como entrante y también de postre. Lo podemos sugerir también, consumirlo como postre al final, o con algún vino. Podríamos hablar de tres niveles, yo creo que a Tim conviene tener en cuenta, por ejemplo, el primer nivel, es decir, no queremos complicarnos la vida, podemos hacer cuatro o cinco especialidades, quesos que estén muy bien y muy diferenciados, tenerlos incluso ya precortados, es decir, el queso precortado en un papel de uso alimentario tapado, para que no se oscide en frigorífico, aguanta cinco o seis días, perfecto, como recién sacado. Entonces, podemos hacer la tabla regional, española, de cabra, de vaca, etcétera. Importante también, es decir, la ficha de cata, para darle información al cliente, qué es lo que va a probar, y en qué condiciones está. Segundo nivel, sería ya disponer de más variedades, aquí ya es un poco la espectacularidad, de cortar el queso, en presencia del cliente, y también presentar los quesos recién cortados, para evitar que se sequen. La preparación de las tablas también, conlleva un poco también la utilización de los diferentes elementos, o acompañantes, como pueden ser los panes, los frutos secos, etcétera. Y por último, ya sería el tercer nivel, que es el del caro de quesos. El caro de quesos ya, eso ya, digo, ya es un poco de nota. Prima la espectacularidad, entonces son quesos que tienen que tener mucha rotación, porque hay quesos muy delicados, y ahí yo creo que es un poco el tercer nivel, para gente ya que sean verdaderos apasionados, o amantes del queso, porque si no, el queso se estropea. Pero bueno, también es verdad que podemos hacer uso de ello en la cocina. Los utensilios tienen que estar impecables, los acompañantes deben cortejar al queso, porque todo lo que hace es resaltar, es decir, el aspecto cromático, es importante también que resalte, porque el queso siempre es un poco monocolor, blanco, amarillo, pero si le añadimos frutos secos, etcétera, etcétera, lo que hacemos, lo hacemos mucho más atractivo. Es importante que el carro esté en un sitio bien visible, que haya una amplia fiesta de quesos, y bueno, en el tema de modelos, hay muchos en el mercado, y también incluso los puede fabricar uno como quiera. La base del éxito, pues eso, consiste en tener un buen conocimiento y contar historias, porque al final caso es de lo que se trata, ¿no? Bien, pues ahora ya veo que va habiendo hambre, ¿no? Vamos a empezar ya a catar, vamos a pasar el segundo, y vamos a ir, como vamos a ir un poco con el tiempo justo, le vamos a ir dando ya los platos, ¿eh? Sí, los tres primeros, primero el uno, el primer queso que vamos a probar, se lo colocan como si estuvieran a las 12 del mediodía, y siguiendo las aguas del reloj, vamos a ir catando, ¿vale? Entonces, vamos a probar primero los de vaca, luego los de cabra, oveja, y por último el azul, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy ahora a pasar la siguiente diapositiva, el siguiente cuadro, que se refiere también al análisis sensorial. por supuesto, solamente se puede mirar al queso, que a nadie se le ocurra cogerlo ni comerlo, por la cuenta que le tiene. Déjense llevar, déjense guiar, porque vamos a seguir. Bien, le vamos a colocar tres quesos, vamos a ir por intensidad de sabor, del más suave al más fuerte, ¿vale? Yo les iré diciendo también, bueno, con las fichas incluso, si es leche cruda, pastorizada, etcétera. Bien, esto es lo que vamos a hacer a continuación, es decir, un poco poner los cinco sentidos, para ver un poco, para percibir, detectar las características organolécticas. ¿Lo que valoramos? Pues, de hecho, utilizamos los cinco sentidos, hasta el sentido del oído, en los quesos que crujen, con cristales, los quesos ya muy evolucionados. El aspecto exterior, observamos la forma geovétrica, cilíndrica, tubular, como veis, hay mucha variedad también de formas, aunque sea la cilíndrica la que predomina, pero también hay otros tipos de formas, de formas o formatos muy peculiares. La corteza, nos está diciendo, lisa, fina, de color marrón, por ejemplo, en el caso de los ahumados, que además, igual, el color marrón, cuanto más oscuro es el color, más humo tiene, con lo cual, los buenos quesos ahumados, yo digo, normalmente huelen en nariz, pero en boca apenas se ve, de notar muy poquito, porque si no, enmascara el sabor. Corteza también puede ser tratada con pimentón, o con gocio, con vino, en el caso de Murcia el vino, corteza enmohecida. Los quesos menores de un kilo, los consideramos quesos pequeños, y los demás de tres kilos mayores. El queso de palmero, el de la isla de la Palma, llega a pesar hasta 20 kilos, podemos decir que es el queso de mayor tamaño, dentro de los quesos españoles. Ya cuando empezamos a cortar el queso, empezamos ya a ver indicios de la estructura, es decir, si es abierta, tiene ojos oquedades. En un queso azul, evidentemente, tendremos una estructura abierta, para facilitar la penetración del penicilio, y para que se desarrolle. Sin embargo, por ejemplo, en estos dos, tenemos un defecto, de aberturas, de grietas, esto sería, por gémenes butíricos, que dan olores así, fuertes, a gas, que son bastante desagradables. Textura semiabierta, básicamente, podríamos decir, la mayoría de los quesos que tenemos, ojos también pequeños, repartidos irregularmente, y en el caso de los quesos lácticos, básicamente, serían las características de las texturas cerradas, es decir, no tienen ojos. Y luego, por último, los quesos ya muy evolucionados, con mucho tiempo de maduración, quesos viejos, añejos, tendrían lo que denominamos estructura laminar. El color de la pasta, quesos de cabra, blancos al corte. De quesos tipo rulo, de coagulación ácida, blancos, decimos, nacarados, blancos. Los quesos de pasta prensada, de coagulación enzimática, de cabra, son blanco marfil. Con lo cual, podemos también saber muy bien, el queso, este es un blanco marfil, la evolución, es decir, si un queso de cabra, de pasta prensada, vemos excesivamente blanco, es indicio de que todavía el queso está demasiado ácido, todavía tiene que evolucionar. Lo digo porque esto es muy importante, y podemos ya también, por la vista, prever cómo está de maduración. Los quesos más amarillentos, incluso tirando a tonalidades anaranjadas, los quesos de vaca. De hecho, en el caso de las vacas, los animales que comen más pasto, más hierba, al consumir más carotenos, también se manifiesta en el color anaranjado, es decir, son más amarillentos, más anaranjados, de las leches de animales que han pastado. Y los de ovejas estarían entre un color marfil claro, entre lo que es la torta, porque es un queso con poco tiempo, podemos decir, o un pajizo, ya los quesos muy viejos, o muy evolucionados. Los ojos, importante también, porque básicamente tenemos varios tipos de ojos prensados. Estos son ojos que se producen al prensar la cuajada, se dejan en un hueco de aire, y origina esta pequeña oquedad, que siempre son irregulares, porque en el caso de los quesos de fermentación o biológicos, producidos por la fermentación de la leche, serían redondos. En este caso, esto es un emmental, no es un queso español, son quesos grandes, porque tienen una fermentación totalmente diferente, y una elaboración diferente, pero en el caso de los quesos españoles de leche cruda, siempre nos vamos a encontrar quesos repartidos, y regularmente en pequeña cantidad, y siempre en esa proporción. Y tendríamos también, por último, los que son quesos ciegos, o quesos sin ojos. Nos podemos encontrar también en los quesos de leche pasteurizada, es más fácil que en los de leche cruda. En los de leche cruda, en algunos quesos a lo mejor de textura mucerrada, que se prensan mucho tiempo, también nos indica en un queso de leche cruda, una leche de muy buena calidad pasteurológica. Entonces, ahí sí que también podemos evaluarlo. Otros serían las cavidades y las aberturas. Aspecto interior, que en el caso de los azules diríamos que es un defecto, aquí sería un ligero defecto de prensa, bueno, en este caso de no prensado, pero no afecta a la calidad organoléctrica. Sin embargo, en estos quesos sí, estos quesos ya parece que están demasiado ácidos, esto es un queso de cabra que está muy ácido, y tiene aberturas, butíricos. Los cristales, habéis visto también en los jamones, cuando ya están muy evolucionados, esos puntos blancos de cristales de tirosina, es una descomposición de los aminoácidos, que se manifiesta en los quesos de larga maduración, de pasta prensada, y se nota una sensación crujiente, ligeramente dulce, que no es ni bueno ni malo. De hecho, bueno, tan solamente la denominación de origen iriazabal lo considera defecto, pero en las demás denominaciones de origen españolas, Zamorano, Manchego, Mahón, no se considera defecto. También se deja un poco en las catas concursos que organiza el Ministerio de Cultura, se deja un poco al libraverdío del catador, pero siempre serían en quesos de larga maduración. Con los dedos percibimos también las características mecánicas en la fase táctil. Nosotros utilizamos también unos descriptores que nos están diciendo un poco, comparando con el grado de dureza, por ejemplo, un queso untable, y sin embargo una dureza alta sería como lo parecido a una galleta. En la elasticidad, una salchicha sería una elasticidad muy elevada, sería en el caso, por ejemplo, de los quesos emmental, gruyere, decimos de pasta cocida. Los quesos semicurados, por ejemplo, los quesos de mezcla, industriales, siempre suele haber una elasticidad al principio cuando son jóvenes semicurados y luego ya van perdiendo esa elasticidad y se van volviendo friables o desmenuzables, es decir, con baja elasticidad. Esto también depende mucho de la tecnología y del tiempo. Y esto es un poco también ya, es decir, la fase visual y esta es la fase olfato-gustativa, el olor. Cuando acerco el queso a la nariz, es decir, están todos los olores, las sustancias volátiles, cerca del queso y percibimos con mayor o menor intensidad, por un lado la intensidad y la familia. Como veis, tenemos una serie de familias de olores para describir el queso. Lástico, floral, afrutado, vegetal, verás, van a salir todas, todas en los quesos. Y, evidentemente, con mayor o menor intensidad, lácticos, florales, afrutados, generalmente suelen ser quesos jóvenes y luego ya especiados, torrefactos, suelen ser ya en quesos mucho más evolucionados. Generalmente, ¿no? Aunque, bueno, a veces los vegetales van más con las notas de, con las tortas, con los quesos de cortezas enmohecidas y luego otros, acético, amoníacal, butírico, esto ya serían o se considerían defectos. Si bien es verdad que algunas notas sutiles incluso pueden hacer incluso de protegido del sabor, pero generalmente se consideran defectos. Una vez que hemos solido el queso, de hecho, la muestra la vamos a dividir en dos partes ahora a la hora de comer. A la hora de, por un lado, la mitad lo vamos a dedicar a lo que es la textura en la boca, es decir, el queso cuando empezamos a masticar notamos una firmeza, es decir, la resistencia que presenta una muestra, una deformación. Una firmeza débil sería una torta, por ejemplo, sería una firmeza débil, sin embargo, un queso ya muy curado, viejo, añejo, sería ya una firmeza elevada. También la deformabilidad, la facilidad que presenta la muestra para deformarse. Una salchicha tarda mucho en deformarse, con lo cual tiene una deformabilidad elevada. En el caso de un queso ya crujiente sería una deformabilidad nula. Otras características serían la friabilidad, el grado de desmenuzamiento. Un queso muy friable sería un queso muy curado que se rompe en mil pedazos, como si fuera una galleta. La adherencia, un queso muy adhesivo sería, por ejemplo, parecido a un queso fundido, se pega, un quesito, que se pega a la boca. Ya veréis como también todos estos atributos los vamos a percibir en mayor o menor intensidad. En algunos serán muy manifiestos y en otros serán débiles, pero habrá un poco de todo. Y también la granosidad. Esto es muy importante porque también a veces define muy bien luego el queso. Es decir, la granosidad es cuando yo mastico el queso, reduzco a finas partículas el queso, la muestra, y lo que hago es notar, es decir, percibir la dimensión, el tamaño y la forma de las partículas. Decimos que es fino en una torta, no percibimos el grano, harinoso o débilmente arenoso, arenoso, por ejemplo, en los quesos azules nuestros, granuloso, parecido a sémola, fogalpítulos, quesos canarios o grueso, grosero, mantecado en quesos ya con mucho tiempo de moderación y muy evolucionados. Y existen también otras características como pueden ser la solubilidad, la facilidad que presenta la muestra para fundirse en la boca y también la gomosidad, la pastosidad. Bueno, como veis, tenemos un vocabulario bastante rico para definir básicamente el queso. Todo esto, que además lo tenéis en el pen que vais a recibir, os va a servir también para confeccionar la ficha. Si no se trata de contar historias, sino poner cuatro o cinco palabras adecuadas en la ficha y eso es un poco para que el cliente sepa lo que está probando en ese momento. Entonces, al final, son cuatro detalles y lo que vamos a hacer es eso. Yo voy a ir tratando con vosotros evidentemente, voy a ir diciendo las características, sobre todo las más importantes y lo vamos a medir en dos partes. La primera, vamos a centrarnos en la textura en la boca, cómo es, y la segunda, en el conjunto olfato gustativo. Así como los olores son sustancias volátiles, que están en el ambiente en el queso, pero se difuminan en el ambiente, los aromas están aprisionados en las grasas, con lo cual, en el momento que yo empiezo a masticar y empiezo a encalentar la muestra, los aromas por vía retronasal van apareciendo y evidentemente tenemos también las mismas familias, pero los olores, de hecho, muchas veces el queso huele de una manera y sabe de otra, es decir, los olores son diferentes de los aromas, porque los aromas son los que están aprisionados en las grasas. Utilizamos también la misma familia de aromas que de olores, pero evidentemente en retronasal. Eso asociado también a los sabores, fijaros que en España no hay tampoco lo que es el conjunto olfato gustativo, porque sabor, gusto se queda incompleto, entonces se dice, decimos más completo el conjunto olfato gustativo, porque es aroma, sabor, dulce, amargo, salado, ácido, sensaciones intrabucales, refrescante, ardiente, picante, astringente, punzante y por último también lo que es el retrogusto, esa sensación olfato gustativa que aparece al final de la degustación y que difiere de las sensaciones percibidas. Y el tiempo, la persistencia, el tiempo que dura el queso en la boca, pues eso, generalmente, quesos jóvenes, poco contenido graso, leches pasteurizadas, tienden a ser o a tener una persistencia breve en el tiempo, sin embargo, quesos con mayor contenido graso, más tiempo de maduración, la persistencia es mucho más alta. Y, bueno, pues esto más o menos es un vocabulario que utilizamos también de cata, que también lo tenéis, que os sirve también para describir o también atributos que podéis utilizarlos también a la hora de hacer la ficha. Esto tenéis ahí también, os hemos dado por escrito, las características, tenéis también una serie también de vocabulario de cata, de atributos, que son, en cierto modo, sirve también para guiaros. Bueno, pues ya tenemos los tres quesos primeros y son los que vamos a probar. Vamos a poner ya la siguiente. El primero, queso Mahón Menorca, denominación de origen protegida. ¿Están las fichas? Este. dos tipos, queso Mahón Menorca, leche pastorizada, queso Mahón Menorca, elaborado con leche pastorizada, leche de vaca, de hecho fue, sí, la segunda denominación, creo recordar, que se hizo en España. Ambiente de dos tipos, el queso de leche pastorizada y el Mahón Menorca artesano de leche cruda. Son quesos diferentes, el Mahón Menorca se elabora con molde, es decir, con molde de plástico, con gasa, se prensa y la diferencia está en que el Mahón Menorca artesano se elabora con el fogáser, que es un paño, un paño que se utiliza para donde se embolsa, se aprieta, se desuera y luego ya se prensa con una prensa, antes eran de madera, ahora son ya de acero inoxidable. La diferencia está en la leche, leche pastorizada, leche cruda y también la forma de elaboración. Son quesos diferentes, lo digo porque conviene tenerlo en cuenta porque los precios son diferentes y a veces confundimos los términos. Creo que hay que saber muy bien lo que estamos comprando y saberlo definir. Evidentemente, son dos cosas diferentes y dos productos diferentes. Es decir, no puedo utilizar este queso como sándwich porque este queso con muy poco es suficiente, sin embargo, este queso en un menú, en cualquier tente en pie va muy bien y de hecho, este queso, por ejemplo, funde también bastante bien. El grado de juventud también, el color amarillento, la vaca, nos está diciendo también el color de la vaca, también a medida que se va oscureciendo también veríamos el grado de evolución. En este caso, por ejemplo, tiene una textura más bien elástica, es una cosa de los que diferencia. Los quesos de Mahón Menorca de leche pastorizada tienen texturas más bien elásticas y estos son texturas más bien friables debido a que, bueno, la elaboración es algo diferente. Bien, el... No, este no es. A ver, este. Bueno, es la marca pero es genérico en el sentido de que es de una acción de origen Mahón Menorca, en maduración no tiene tres meses, no llega a tres meses, es más joven. Coinga fue la primera cooperativa que se creó, de hecho, yo creo que realmente hay donde empezó un poco a evolucionar todo el tema o a conocerse lo que es el tema del queso Mahón Menorca. Es un queso graso de pasta prensada, coagulación enzimática, tiene forma cuadrada y el interior es de color marfil amarillento, amarillento en este caso, con ojos de tamaño pequeño y en escasa cantidad. ¿Veis? Prácticamente tiene un poco de ojos. Si lo acercamos a la nariz, ¿qué predomina? Láctico, ¿vale? Sí, láctico, nata, mantequilla, notas dulces, además, un poquito de caramelo suave, pero básicamente las notas lácticas, es decir, son quesos jóvenes, todavía no ha habido una maduración demasiado avanzada, con lo cual las notas de maduración no están todavía muy presentes. Láctico principal. También, si yo el queso, por ejemplo, justamente al cortarlo, lo acerco a la nariz, ya veréis cómo se intensifica el olor. Es decir, ya salen mucho más las notas, por ejemplo, de láctico acidificado, como de yogur. Solo nos recuerda más a nata, mantequilla, sin embargo, al cortarlo más nos recuerda más a yogur. También tiene unas notas también ligeras, esas notas dulces de vainilla, es decir, es un queso que está bastante equilibrado. El láctico acidulo con recuerdos a mantequilla, eso es un poco básicamente las características que podemos hablar de nariz. Ahora vamos a ver cómo es en boca, es decir, cómo es la textura, un poco recordando. Decimos semidura, pasa que, claro, ya veréis como yo diría entre semigranda, semidura, pero vamos, aquí en este caso sería una textura semidura, algo adhesivo, tiende a pegarse un poquito, ¿notáis? la granosidad débilmente harinoso, si noto la granosidad como un poquito de harina, harina fina más o menos y notaréis también que el queso, por ejemplo, tiene una ligera pastosidad y necesita un poquito de, como digo, de liberar saliva, hablaríamos aquí de una solubilidad media o de tipo medio, es decir, es un queso que al final se disuelve bien en boca, es decir, no se nos queda demasiado seco, básicamente esas son un poco las características de la textura y de sabor, elástico, yogur suave va apareciendo, se desarrolla todo al final con la nota de mantequilla y al final salen las notas salinas, ¿a que sí? ¿a que sale la sal? Bueno, en el queso de mao menorca es típico las notas salinas, incluso en algunos de leche gruda las notas yodadas del mar, que nos recuerda un poquito también al origen y también algo de frutos secos crudos, más bien yo diría una sensación de frutos secos crudos incluso una avellana todavía en estado lechoso, es decir, que todavía no ha madurado suficiente, básicamente esas serían un poco las características pero lo que más predominan serían las notas lácticas, es lo que más predomina en este queso. Igual, en este queso por ejemplo el amargo sería un defecto, significaría un grado de evolución malo en el tiempo o también una mala utilización del cuajo. En este caso este tipo de quesos el amargo sería un defecto. Entonces, sobre todo es un queso que a pesar de que es leche pasteurizada todavía tiene lo que es un poco la persistencia media, es decir, ahora mismo todavía me deja el sabor de la nata, la mantequilla, la tengo en la boca y las notas salinas que aparecen al final en el retrogusto. Como veis tenemos ahí también manzana, la manzana lo que hace es aporta jugosidad, arrastra la grasa del queso y acabaremos siempre con un poquito de agua dejando la boca limpia para la siguiente muestra. Los picos es un poco también para romper la monotonía de la cata, ya veréis con la idea que van avanzando los quesos en complejidad y en intensidad pues a veces se presta para tomarlo y también para hacer una prueba que vamos a hacer también con un queso con picos. Bien, tenemos un poquito de agua y el siguiente queso que vamos a probar bueno, debo decir que la selección de quesos ha sido un poco representativa, se ha buscado por un lado quesos con denominación de origen que son un poco las características es decir un poco lo que representa el territorio el queso de mezcla el ibérico que también representa el gran consumo y luego por otro lado también hay dos quesos que uno de ellos es este que representa un poco también la novedad los quesos de autor quesos artesanos los nuevos que se vienen haciendo los últimos años entonces yo creo que creo que la selección es bastante autogenio para que tengáis un poco oportunidad de degustar diferentes tipos de queso el siguiente queso que vamos a probar llantamos dentro de lo que son quesos de vaca de leche cruda es un queso nuevo Geo se llama Geo de la Zana es un queso también de artesano de nuevo cuño porque la elaboración es muy parecida al decimos tipo rebrochón es decir los quesos se lavan con una salmuera y luego se dejan secar un poquito y adquieren este fieltro blanco que son levaduras y también lo que hace es también esa corteza ligeramente húmeda lo que hace es también modificar la textura y el sabor veis también el color amarillento típico de la vaca y luego también tenemos alguna grieta que esto sí que sería un defecto en el queso esto también es debido también un poco a la maduración seguramente que la temperatura de la cámara perdón la humedad a lo mejor ha sido más baja de lo normal y puede haber provocado estas grietas pero no afecta el sabor bien aquí ya nos encontramos con olores mucho más diferenciados tenemos dos tipos por un lado la parte del del queso es decir que nos recuerda mucho más también animal a fermentación y la parte de la corteza más notas fungita vegetal de cava tierra húmeda es decir un poco representa también lo que es la maduración del queso es decir notas vegetales fúngicas de cava de humedad y también en nariz algo sale un poquito notas lácticas lo que pasa es que también en los anteriores en las leches crudas en las leches pasteurizadas las notas lácticas salen mucho en la mantequilla además la mantequilla es a la que estamos acostumbradas que son mantequillas normalmente la mantequilla que consumimos en leche pasteurizada en este caso es leche cruda que tiene otras características en este caso decimos que es un olor láctico vegetal también nos puede recordar a hierba fresca su corteza desplendio olor fúngico y terroso setas tierra húmeda y posee una textura firme cuando lo probamos ya estaremos hablando de una textura semiblanda es un poquito más blando que la anterior estamos de acuerdo no traeis también que la granosidad es más fina también un poquito más fina el anterior era de harinoso y este es prácticamente muy prácticamente nada diríamos entre fino o débilmente harinoso sería la granosidad adhesividad que pega el queso a la boca también tiene decimos un carácter fundente se funde bien en la boca tiene buena solubilidad es decir es un queso que buena solubilidad y la granosidad de tipo fino es un poco las características que además por la forma de elaboración por el tipo de flora y por el tipo de maduración que maduran con alto humedad ambiental lo que hace favorecer este tipo de texturas y de sabores cremoso fundente alta solubilidad en boca y notaréis que al principio sale una acidez notas dulces de mantequilla pero luego también salen ya las notas animales las notas fúngicas de la corteza como de vegetal o incluso vegetal fermentado y el regusto también es muy agradable y nos recuerda un poquito a frutos secos avellanas si lo probáis con la corteza porque este queso se puede comer con corteza ya veréis como salen también las notas terrosas y parece que estamos masticando ya la textura que es como más de tierra arena y más notas de setas notas fúngicas pero es perfectamente comestible de hecho un poco en este caso se recomienda comer la corteza este queso por ejemplo dentro de un mes esta corteza ya va a ser muy agresiva al paladar va a ser bueno ya va a estar mucho más dura y sobre todo va a estar muy amarga y muy picante con lo cual ya ha perdido un poco las características inherentes pero sí que es verdad que yo me puedo comer el interior sin ningún problema o lo puedo ofrecer con lo cual también lo puedo aprovechar e incluso también lo podemos reciclar en cocina como veremos luego ya en la tercera parte bien pues vamos a acabar con el último y ahora a continuación vamos a ir repartiendo la segunda tanda para que un poco unifiquemos el 4 el 5 y el 6 bien el siguiente es otro queso de leche cruda bueno un queso de maúmenorca artesano leche cruda y también con corteza humedecida humedecida perdón normalmente se suelen lavarlos se suelen lavar con una mezcla de aceite y pimentón para darle esa tonelidad anaranjada y también depende también del tiempo de maduración generalmente los quesos al ser leche pasturizada salen los semicurados a partir de dos meses entre dos y cuatro luego ya los curados y los añejos sí que es verdad que en el queso de maúmenorca sobre todo en el artesano siempre hay una tendencia a un poco a ser la sal excesiva y de hecho es un poco la crítica que siempre tenemos aquí por ejemplo en el interior de que suelen ser excesivamente salados ya también es una cosa que está cambiando tiene su explicación también porque normalmente pensar que bueno es verdad la dosis de sal en los quesos en los últimos 30 años seguramente que ha bajado casi un 50% antes cuando no había tecnología cuando no había frío una forma de conservar los alimentos era la sal entonces claro por eso siempre se echaba más de la cuenta precisamente para evitar problemas en verano y en el caso de un queso maúmenorca un poco se ha seguido un poco en el queso de artesano cumpliendo esa tradición pero es verdad que ya los nuevos quesos que se están haciendo tienen menos intensidad pero sí que es verdad que el toque sesalino va a aparecer siempre al final aquí tenemos también el color más o menos es parecido lo único la textura es mucho más dura evidentemente también salen más las notas vegetales de cava húmeda son quesos que maduran depende también un poco de la época pero estos quesos que son de invierno maduran con más humedad ambiental entonces esas notas fúngicas de humedad de seta están muy presentes en ello es decir el olor a animación